Por primera vez en 32 años, Thalía habló del episodio que tuvo lugar en 1991, cuando el presentador de televisión Raúl Velasco la llamó corrientota, completamente en vivo, debido a que al conductor no le pareció apropiada la imagen con que su equipo la lanzó a la fama, situación que molestó mucho a la intérprete de No me enseñaste. Sin embargo, en ese momento no le quedó otra más que reírse y sonreír, pese a que el comentario le pareció muy molesto. Como sabrás Thalía, fue la primera artista en participar en la Masterclass organizada por Billboard Latin Women in Music, donde habló de su experiencia dentro de la industria musical. Se sabe que ahora es parte de una multitud de artistas que velan por visibilizar ciertos proyectos que son impulsados por mujeres. Incluso en una época fue testigo de la infravaloración de la mujer dentro de la música, debido a que pasó por esta situación. La artista jamás olvida cuando hace 32 años, tiempo donde solo tenía 18 años, el presentador de Siempre en Domingo, plataforma que por demasiados años dio a conocer a cantantes del futuro en México, le había hecho un comentario no apto acerca de su aspecto físico. Cuando Thalía terminó de interpretar el tema a Amarillo Azul, el conductor se acercó a ella mientras pedía el aplauso del público, pues la presentación de la joven le pareció digna de ovacionar. Sin embargo, instantes después, el presentador Raúl Velasco haría un comentario que la cantante jamás olvidaría. A continuación, el conductor se acerca a Thalía y al felicitarla, pues asegura que en un año, tiempo que transcurrió desde su debut como solista en 1990, había evolucionado favorablemente, destacando que la imagen con la que había aparecido frente a las cámaras del programa un año antes, con la canción Saliva, la había hecho ver corrientota, denominación que dejó atónita a la cantante pero que, en cuestión de segundos, cambió por una risa fingida. Te quiero hacer una observación muy favorable, desde el día que debutaste en el programa hasta ahora, has tenido una evolución mucho muy grata, expresó. Este atuendo que llevas ahora corresponde a la de una chica joven, alegre. Te quitaron lo corrientota que te habían puesto el primer día y ahora se ve bien ustedes nada más. Así fue el comentario que hasta el día de hoy Thalía lleva en la memoria, el cual también la ha impulsado para apoyar a proyectos junto a mujeres para que esta clase de situaciones no vuelvan a repetirse.